Bienvenidos todos los compañeros por este nuevo año, ahora vamos a usar una modalidad diferente, vamos a estudiar el follaje de la guanaona. Vamos a darle gracias a Dios por aprender juntos sobre esta nueva especie. Bienvenidos todos, hoy vamos a hablar sobre la guanaona, pero no del árbol de la guanaona sino sobre el follaje de la guanaona, principalmente esas hojas tan brillantes y tan lindas que son de gran utilidad para la humanidad. Es una especie americana, la anona muricata que viene siendo la guanaona porque hay muchas anonas de diferentes familias. Las hojas de guanaona sirven para muchas enfermedades, para muchos padecimientos, el más conocido es para la diabetes, que es una enfermedad crónica, degenerativa y por qué nos sirve, porque disminuye el nivel de glucosa en la sangre. También los triglicéridos, el colesterol total y el colesterol del LDL y nos va a ayudar también a reducir el peso corporal. Las hojas de guanaona nos estamos dando cuenta que tienen un gran potencial terapéutico, ya que tiene una gran fuente de compuestos con diferentes propiedades medicinales. ¿Por qué? Porque contiene metabolitos secundarios que estos se sintetizan y actúan acumulados en sus hojas. Las hojas por sus compuestos activos son un gran potencial para el desarrollo de la fármaco industrial, porque produce un aumento en la aparición y propagación de una resistencia microbiana. Esto ha sido muy importante porque se ha logrado desarrollar en fármacos nuevos. En base a estudios científicos, se ha demostrado que estos productos naturales son una buena alternativa viable y accesible para producir este tipo de nuevos fármacos. ¿Cuál es la dosis de las hojas de guanaona? Es muy sencillo, cinco o diez hojas en un litro de agua hirviendo, ojalá en un contenedor de Pyrex o de vidrio grueso. Además, todo lo que hemos hablado de la diabetes y de los diferentes beneficios, quiero contarles que es antiparasitario, antiinflamatorio, antirreumático y antibiótico. Esta infusión se puede tomar una tacita tres veces al día. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo aprendido, también a los científicos que han investigado sobre este producto, además a las personas que han mantenido viva la medicina ancestral hasta nuestros días. Y a todos ustedes por aprender juntos sobre un nuevo medicamento natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!